¡Aplausos! 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 Hoy que por ti me muero, por ti me dejó mal, me sudo sobre las llamas, se me quema la conciencia, no importa si me muero. Hoy que contigo cambio mi forma humana Mi corazón te lo derramo Me transformo en lo que quieras Quiero saber cómo llena Rosarte al alma y ya Quiero aprender a poder amar Y después sufrir Oh, mi amor Detrás de los perros estás tú Oh, mi amor Ocuro entre la tierra estás tú Oh, mi amor Vigilando el curso del dolor Oh, mi amor Detrás de los perros estás tú Detrás de los perros estás tú Detrás de los perros estás tú Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor